Este es uno de los actos de mucha relevancia, de mucho sentimiento, el ver que se hace realidad, el que una usuaria del Centro de Justicia hoy sea beneficiada con un cuarto dormitorio para el bienestar de ella y de sus pequeños. El día de hoy entregamos este cuarto dormitorio de 12 metros cuadrados a María Elena, que seguramente cambiará su vida. Nos da mucho gusto también poder tocar temas tan sensibles como es este apoyo a las mujeres. Las mujeres necesitan el respaldo de su gobernadora. Vamos a construir 10 casas completas para personas que han sido víctimas del delito gobernadora para este año. Entonces ese es el programa y pues vamos a luchar contra este problema que tanto aqueja la sociedad. Pues agradezco a la gobernadora por el apoyo hacia las madres solteras, pues también hacia mis hijos, pues somos beneficiarios de este gran apoyo y pues gracias, muchas gracias a todos. Así como María Elena, como Yamilet y Osvaldo, que hoy tienen pues un espacio, queremos que sean miles y miles de espacios para dignificar a la mujer, para que la mujer tenga la seguridad de que su gobernadora está cerca. Tiene una inversión de 37 mil 340 pesos. Hoy vengo a decirle a las mujeres de Achocomanitla, a las mujeres de Tlaxcala, que su gobernadora como mujer, pues entiende perfectamente ese dolor que siente también una mamá, que a veces queremos que las mamás siempre estén firmes, que sean fuertes, que salgan adelante y que sepan que por ningún motivo podemos permitir pues malos tratos. Muchas gracias por todo su apoyo y a seguirle echando ganas a la vida. Muchas gracias.